¡Hola mundo! ¡Buena, buena mi gente linda! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Edel Carrero directamente desde el Lábana. Familia, les tengo que dar una buena noticia. Muchos de ustedes ya saben que yo soy actor, escritor, que tengo dos libros publicados en Amazon, que estoy en el proceso del tercer libro, que es la segunda parte del primero. En el narro la continuación de los tres personajes de estos que describo en el primer libro y cómo se involucran estos personajes, porque al final es basado en mis experiencias y la de dos amistades, cómo se involucran estos personajes en todos estos cambios económicos y políticos que han ocurrido acá en la isla, sobre todo después del 2021. Narro todo lo que pasó el 11 de julio, lo que viví yo como participante de las manifestaciones y tal. ¿Ok? Yo llevaba rato escribiendo un guión basado en el libro para un cortometraje. Ya el guión está listo, ya está listo el elenco, ya está listo el director del cortometraje, ya está listo una serie de cosas. Ok, tengo parte del presupuesto, porque ustedes saben que acá en Cuba hacer dinero es difícil, imagínense, con un gobierno cerrándole todas las puertas, ya se podrán imaginar. Bueno, entonces yo creé un GoFundMe, que les voy a estar dejando en la descripción del video, les voy a estar dejando el link, que es una recaudación de dinero, usando por supuesto la cuenta de mi mujer que vive en Canadá, que está a nombre de ella, tiene un título distinto, porque ustedes saben que todo lo que diga la palabra Cuba, y que hable de temas de preso político y toda esa historia, ustedes saben que todo eso enseguida lo bloquean. Enseguida, al momento lo bloquean y cancelan la recaudación. Por eso, cuando ustedes entren al link, van a ver que va a tener otro nombre, no va a tener el nombre del cortometraje, que se va a llamar Consecuencias, que es basado en estos personajes, donde voy a hablar sobre el tema de los presos políticos, la economía del país, la manifestación y toda esa historia. Va sobre esa línea el cortometraje, porque es basado en el libro. Pero que no puedo poner nada de eso, ni mi nombre, ni nada que diga Cuba por ningún lado, porque si no, me cancelan eso por el tema del embargo, las sanciones y toda esta historia de la politiquería esta que hay, que me tiene loco. Entonces, les voy a estar dejando el enlace de la recaudación. Familia, eso es para quien quiera, el que quiera aportar algo que aporte, el que no, al menos, por favor, compartanlo. Ya con eso me están dando tremenda ayuda, que lo compartan, que le den visibilidad y que le explican a las personas el por qué tiene un nombre distinto a lo que yo digo acá en el video, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias familia y ya saben, a seguir creando y haciendo arte. Muchas salud y bendiciones. Nos vemos.